hola a todos hoy voy a presentar algunos nuevos productos que por lo menos para mí es nuevo puede ser que alguien tampoco sabía por eso voy a presentar eco sondas para pesca algunos modelos nuevos para que ustedes pueden ver cómo es por ejemplo esta eco sonda esta eco sonda anda con cable esto yo compré para usar con kajak lo mismo puede usar con cualquier bote de pesca es bastante bueno para bote de pesca porque para kajak no para pescar de orilla porque no tiene wifi tiene cable mira cómo está hecho voy a presentar esto ahí está esta eco sonda vamos a ver cómo está adentro todo después bueno ya en otros videos cuando voy a pescar voy a mostrar digamos cómo funciona pero ahora vamos a ver cómo es perdón para que no me calla sacamos que tenemos acá tenemos manual manual está en inglés pero tiene montón de dibujitos digamos no por eso creo que van a entender mirando dibujitos o puede ser que hay que ver algunos vídeos después voy a mostrar cómo configurar y todos lugares de pesca pero no creo que están tan diferente mira se puede entender entonces manual está en inglés tenemos estos gadgets no donde va a mostrar estos pescaditos es una una cinta pegada así con estos dibujos de pescaditos hay que sacarlo esta cinta de acá bueno que tenemos 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 para poner ahí para tenerlo siempre cerca conector con cable y sensor 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 no sé cuánto metros tiene de cable pero creo que para cualquier lancha se alcanza este cable para lancha para kajak tiene como una boya para flotar parece goma eva está hecho esta boya de goma eva puede regular profundidad mira de acá con cable pasar y profundidad cuánto quieres que se hunda un poquito no desde boya para que está seguro ahí si hay olas o algo que no se queda afuera entonces bueno también también tiene soporte para conectar o en kajak o conectar abajo en lancha y después hay un tornillo que puedes meterlo y conectar fijo con estos soportes se puede este sensor conectar fijo hay alguno que tiene digamos un bujar preparado un agujero o algo donde puede pasar conectar y para que no toca fondo cuando sacas kajak para afuera o algo para que no rompe sensor si no tiene puede solo tirar digamos esto sensor para que flota atrás para que flota atrás de tu casa o de tu lancha con boya que más tenemos conector conector mira cable no puede pasar agua acá está germético está cerrado todo no tiene ninguna pila no se abre por eso tampoco puede pasar agua tenemos un conector acá que se cierra bastante bien ahí que pila usa esta cosa creo que es triple se usa pila son cuatro pilas también está bien sellado mira por todo lugar está muy muy bien sellado acá también donde hay botones para que no entra agua atrás atrás lujar para pilas también tiene roma por acá para que no entra agua se usa cuatro pilas probar ya voy a probar en lugares de pesca ahora sólo quería mostrar cómo es una ecozunda para kajak o lancha a ver ahí está vemos si funciona ahí funciona bueno ahora como no hay señal nada no me muestra nada pero funcionar si funciona después vamos a conectar y ver bueno eso tenemos una ecozunda que yo ya dije que es para planchas con cable y otro modelo que voy a mostrar ahora sólo saco esto guardo después acomodo la cosa y otro modelo que es para usar con equipo de pesca con una caña es de color acá dice que hasta 120 metros puede operar desde tu caña puede estirar hasta 120 metros es esto tienen varios manuales en varios idiomas vamos a revisar si tiene por español porque lo vi que tiene por ruso por inglés pero no lo vi si tiene más a ver mira acá acá dice que tenemos una pila 2032 que usa en muchas cosas se usa esta pila hasta computadora bueno está por ruso está por inglés si hay alguna más si hay alguna más no sabes que esta solo hay estos dos idiomas no encuentro por costellano por eso hay que aprender o ruso o ingles jajaja bueno si mira vos no sabía pero bueno ya sabemos se ve así esto tiene pantalla de color esto tiene esta antena y antena un poco bastante largo por eso y hasta 120 metros pero creo que no está tanto protegido contra agua por eso no creo que se puede usar mojando hay que tener seco este aparato mira antena larga tenemos para poner el cuello para ajustar y tenemos sensor sensor vamos a sacarlo del paquetito del paquetito que tienes que conectar acá tenemos un par de agujeritos conectamos con tu equipo de pesca adentro tiene una pila una pila ahora está con un plástico que hay que sacar antes que empezar a usar este plástico no se si se ve pero hay un plástico ahí para que ahora no hace contacto pero después mira está con también hermético antes que empezar a usar y tiene dos contactos cuando cae en agua esta agua hace digamos cortocircuito entre estos contactos y empieza a dar señal para este aparato cuando sacas y para que no gasta pila siempre tienes que secar estos contactos con un trapito o algo y dejar seco así no vas a gastar pila que tienes adentro después usa la misma batería a ver tiene jomita si tiene joma pero igual no está por tanto usa mismo cuatro pilas de A4 parece como dos pero no porque es para tirar ahí adentro entra uno dos tres y cuatro bueno a ver vemos si funciona ahí apretó este pantalla de color también hay que sacar esta cinta con dibujitos ahí no y está funcionando ahora solo está esperando señal de sensor digamos por eso esto quería mostrar después después voy a probar ya en lugares de pesca y vamos a ver y cómo funciona uno y otro ya directamente en agua que muestra como si hay peces no hay peces pero para saber para saber que existe estos ecosondas para peces quería mostrar esta cosa bueno chao hasta próximo vídeo donde yo compré por ejemplo dejo un link abajo de este vídeo si alguien interesa pero quería mostrar más cómo es cómo funciona cómo está completo no completo qué antena tiene qué pila tiene bueno chao hasta próximo vídeo